Nosotros hemos puesto todo el imperio porque apostamos al desarrollo de UNAM. Apostamos a que cada una de las personas que viven aquí, no solo en esta residencial, sino en todo el municipio, nosotros queremos que cada vez podamos tener mucha mejor calidad de vida. Y en este proyecto nosotros estamos hablando, en los próximos días vamos a introducir un plan piloto que tiene que ver con el reciclaje y con la clasificación de la basura. Hay dos lugares que nosotros queremos iniciar. Vamos a iniciar aquí, en el residencial Zamanda y también en el residencial Los Maestros. Nosotros tenemos que abocarnos a comenzar con la formación y la educación de nuestros niños en el tratamiento de lo que tiene que ver con la basura.